¿Puedo usar mi Super Checkout en una plataforma distinta que no sea Cheetah? Por ejemplo, Wordpress. Si es posible y vamos a ver cómo hacer. No es tanto como una integración, sino hacer que el Super Checkout que tenemos dentro de Cheetah pueda funcionar, por ejemplo, para un sitio en Wordpress. Bueno, me voy a ir directamente aquí a los productos. Cuando creas un producto, me voy a ir a editar cualquiera, cualquier producto. En la parte de diseño, nosotros le decimos cuál es nuestra página de gracias. La página de gracias recuerda que es una vez que hayan hecho la compra, ¿a dónde van a ir? Cuando hacen la compra, el Super Checkout le dice al cliente. Le pone un botón que dice accede a tu producto. Entonces, ese botón de accede a tu producto lo lleva directamente a donde tú digas que es tu página de gracias. Si es un curso, pues lo llevará a la página del curso o a la página para que se registre el curso. Si es un e-book, pues a la página de descarga. Si es un producto físico, pues tal vez sale una página con instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esta tiene o el Super Checkout tiene una opción para que nosotros, porque por ejemplo aquí yo elijo las páginas que tengo dentro de Cheetah. Pero si yo voy a usar un Super Checkout, por ejemplo en WordPress, entonces puedo usar aquí la URL de gracias personalizada. Y aquí ya pongo mi página de gracias personalizada, ¿sí? Al hacer clic aquí, entonces cuando hacemos clic aquí, podemos usar una página de gracias personalizada. Una página de WordPress, por ejemplo. Una página de Pixel Perfect, también de Builderall, que no te recomiendo, ya no te recomiendo usar Pixel Perfect por primera razón. Ya es una aplicación que está en legado, ¿sale? Quiere decir que ya no se le están haciendo actualizaciones. Y como ya no se le están haciendo actualizaciones, va a empezar a presentar problemas conforme, por ejemplo, los distintos navegadores Opera, Safari, Google Chrome, Brave, Firefox, empiecen a actualizarse. Y ellos se van a ir actualizando, pero Pixel Perfect no. Entonces, eso va a presentar una incompatibilidad de recursos o como le quieras llamar y ya no va a funcionar bien. No va a funcionar bien la parte del frontend, o sea, como lo va a estar viendo el usuario. No va a funcionar bien en la parte del backend. Va a presentar muchos más problemas por las mismas actualizaciones de los navegadores. Y ya no hay soporte de Pixel Perfect. Entonces, lo ideal es que ya no uses Pixel Perfect, ¿sale? Bueno, ese fue un pequeño paréntesis que quise hacer. Así es que este ejemplo vamos a hacerlo directamente con WordPress. Bueno, voy a entrar a una página que tengo por acá en WordPress. Ingreso a mi herramienta de WordPress y aquí tengo dos sitios, ¿vale? Por ejemplo, voy a abrir este, voy a ver cuál es este. Este dice blog.gotsila.mx. Bueno, voy a usar, este no. Voy a usar, creo que es este el que quiere usar, wp.gotsila.com.mx. Bueno, voy a usar este. Voy a ingresar al admin, ¿vale? Ingresar al admin. Me lleva a iniciación, el correo electrónico es correcto. Bien, voy a crear una página. Voy a añadir una nueva página. Y en esta página voy a usar el Divi Builder. Tengo instalado el Divi. El Divi es una chulada de tema porque te permite crear páginas muy, muy rápidamente, ¿sale? Muy rápida, de una manera muy rápida o también de una manera muy personalizada, ¿sale? Puedes personalizar absolutamente todo también. Voy a elegir una que ya esté creada. Voy a elegir algo que me sirva así como para la venta de un producto. A ver, una tienda online, por ejemplo, este, online store. ¿Qué opciones tengo para tiendas en línea? A ver, voy a elegir este. Usar este layout. Ahí está mi página, ¿sale? Sí, entonces yo puedo crear mis productos en el Super Checkout de Chita. O sea, puedo tener acá, mira donde dice productos. Todos los productos, tú, 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 ¿sí? Puedo tener aquí mis productos que serían los que tengo aquí en esta página, por ejemplo, ¿sí? El sillón, el escritorio, el mueble, etcétera. Ahora, cuando un usuario hace clic, por ejemplo, que este en vez de que diga online store, diga comprar. Vamos a cambiar el botón. Vamos a ponerle que diga comprar. Estoy poniendo el ejemplo para que veas cómo puedes hacerlo. Entonces, pones aquí la URL del producto. Vamos a poner la URL de un producto. Vámonos a links. Y aquí sería la URL del checkout. Dice aquí en rojo, copié y pegué esta URL en un botón dentro de su página de ventas. Entonces, este lo voy a pegar aquí. Sí, en donde dice botón link URL. Estoy en Divi. Dependiendo del tema que tú uses. Entonces, puedes usar el que tú quieras. De hecho, uno de los bolos que yo tengo para aquellas personas que adquieren Builderol con mi enlace de afiliado, es que yo les regalo una licencia de Divi, ¿sale? Para que una licencia con actualizaciones de por vida, para que puedan también usar WordPress de una manera muy, muy profesional. Entonces, bueno, ahí está ya el botón de compra. Entonces, si hago clic en Save. Ya ahí dice clic en Save. Acá ahí, ¿dónde está? Ah, ¿qué es este? Voy a salir de esta opción, de esta vista. Y si alguien hace clic, por ejemplo, en comprar, pues lo va a llevar al super checkout. ¿Sale? Obviamente, si te fijas, pues la URL no es. Lo ideal es que el embudo que crees en Cheetah sea un embudo con un subdominio del dominio de la tienda. ¿Sí? Por ejemplo, la tienda, aquí me parece así, ¿sale? La tienda está creada con un nombre de dominio que es Godzilla.com.mx. Entonces, lo ideal es que al hacer clic en comprar, vayan al super checkout que esté dentro de un embudo que sea, por ejemplo, tienda.godsilla.com.mx. O sea, que sea consistente la URL. Pero que se puede, se puede. Entonces, así es como le puedes hacer. Ya no te preocupas por tu página de gracias, porque en la página de gracias, en cada uno de los productos, por ejemplo, si me voy a editar este, yo puedo decirle aquí, un diseño, aquí, cuál es mi página de gracias. O sea, una vez que hayan comprado, yo puedo aquí decir, bueno, me voy a mi escritorio, creo otra página, me voy a donde dice páginas, añadir nueva. Y esta página, por ejemplo, puede ser mi página, gracias, este, sillón gris, por ejemplo, ¿no? Gracias, sillón gris, publicar, publicar, ver página, vamos a ver la página. Gracias, sillón gris, copio y me voy al super checkout y aquí pongo la URL personalizada. ¡Pum! Ya está. ¿Qué va a suceder? Que en el momento en el que el usuario compra, se le va a presentar la página de gracias del super checkout y le va a decir, accede a tu producto. Hace clic ahí y va a ir a la página, que es el nombre del dominio, diagonal, gracias, sillón gris, obviamente para este gemma. Bueno, confío que haya quedado claro, ¿sí? No es un tutorial que te muestre el paso a paso, sino que te estoy diciendo cómo es que puedes hacerlo independientemente de la plataforma. Ya sea que uses Joomla, que uses Drupal, que uses WordPress o que incluso uses Pixel Perfect, que ya no te lo recomiendo que lo sigas usando. Bueno, nos vemos en otro video. Te ha hablado Oscar Moreno. Déjame tus preguntas, déjame tus comentarios. Me gusta responder a las preguntas. Me gusta responder a los comentarios. Y confío en estar aportando más valor para ti, a tu negocio. Y lo voy a seguir haciendo con mucho gusto. Gracias por estar acá. Gracias. 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 Gracias.